Dani es un profesional importante para nosotros y estamos aquí para esto, para mirarlo de un experto, entender su realidad y nada, estar ahí llevando informaciones oficiales para la decisión que es. Dani es un líder para nosotros e importante ahí para la inclusión también de los más jóvenes, estuvo ahí en las Olimpiadas, entonces está como una referencia de integración de los jóvenes para nosotros y tiene un puesto, un espacio importante para nosotros, entonces venimos a mirar de perto, tenemos estos partidos por la tele, pero es distinto estar aquí en entrenamientos, en el vivo y nada, recorrer, informaciones oficiales y llevar para las discusiones que tenemos semanalmente. No, 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 esos 30, eso te lo sorprendió mucho. Dani tenía una función con los otros, bueno, es lateral, derecho y cuando estuvo con nosotros, pero en la fase ofensiva, en la construcción, construimos con 3-2 o 2-3 y él hace un papel de organizador, podemos decir así. Entonces, no de primero a primera ni tenemos... No, 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 no.